Notitas de estas, como la que pone Sastre, 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 pues el Sastre se corresponde con una anotación que hay en los papeles que me parece que pone trastesn.r. Pero pues esto es la dirección del Sastre en completo, no tiene ninguna trascendencia, lo que tiene trascendencia es que se ha apuntado en los papeles donde hay una correlación de ingresos y gastos y unos altos que coinciden. Álvaro 300.000, está declarado en los papeles, son los 300.000 euros que le entrega Juan Miguel Villalmín para una campaña determinada y son los que le declaré, no se me preguntó, pero lo declaré yo en instrucción en la ocasión a la que le he referido. Sastre y Pines de actualización de Castilla-La Mancha, guarda relación con el documento que entregué en la pieza separada de los papeles, en definitiva, todo esto son papeles. Y esto es Coría Lagaz, pues probablemente alguien me preguntó si alguien había estado en la, o si yo había estado en la boda Lagaz o alguien había estado, pero no guarda relación con otra cosa, Coría Lagaz no tiene nada que ver con este procedimiento. Gracias.